Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos, tu salvación. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. La tierra, que la tierra ha dado su fruta, nos bendice, bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. De mí adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Venir y adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios Que gracias a Dios, a todos los hermanos amados, padres de este y su ven Los hombres continos al encuentro de Cristo primogénito Él hizo amanecer ante tus ojos, y Él anteció la aurora Cuando aún no estaba el hombre sobre el hundo, para poder cantarla Él es el principio y el fin de los diversos, y el fin de la sociedad Él es el principio y fortalece, y hace posible el himno Él es el camino para así, y el fin de la vida Amén. 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 Y entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos. Converteré su tristeza en gozo, los alejaré en aliviar de sus venas. Alimentaré a los sacerdotes como honraré sus canciosos, y mi pueblo se saciará de mis bienes. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi pueblo se saciará de mis bienes, dice el Señor. Grande es el Señor, y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Amén. 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 ¿Cómo podréis construirme? ¿O qué lugar para mi descanso? Todo esto lo hicieron mis manos, todo es mío, oráculo del Señor. En ese pondré mis ojos, en el humilde y el abatido que se estremece ante mis palabras. En el boca de todo corazón, respóndeme, Señor. En el boca de todo corazón, respóndeme, Señor. Guardaré tus leyes, respóndeme, Señor. ¡Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo! En el boca de todo corazón, respóndeme, Señor. ¡Gloria al Padre y al Espíritu Santo! 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 En la salvación que nos libró de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo por nuestros padres, que recordó su santa alianza, que en un momento que entró a nuestro Padre Madre. Para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, que sirvamos con santidad y justicia, que en su presencia todos nuestros guían. Y a ti, niño, te llamo la profeta del Altísimo, porque nos delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la extrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tierra y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Demos gracias a Cristo, que nos ha dado la luz del día y supliquemosle diciendo, Bendícenos y santifícanos, Señor. Bendícenos y santifícanos, Señor. Tú que te entregaste como víctima por nuestros pecados, acepta los deseos y las acciones de este día. Bendícenos y santifícanos, Señor. Tú que nos alegras con la claridad del nuevo día, sé Tú mismo el lucero brillante de nuestros corazones. Bendícenos y santifícanos, Señor. Haz que seamos bondadosos y comprensivos con los que nos rodean, para que logremos así ser imágenes de Tu bondad. Bendícenos y santifícanos, Señor. En la mañana, haznos escuchar Tu gracia y que Tu gozo sea hoy nuestra fortaleza. Bendícenos y santifícanos, Señor. Fieles a la recomendación del Salvador, digamos lleno de confianza filial. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso y Eterno, humildemente acudimos a Ti. Tú, Señor, que por medio de los santos hermanos Cirilo y Metodio, iluminaste con la luz del Evangelio a las naciones eslavas, haz que nosotros, unidos en la confesión de la fe verdadera, demos al mundo por nuestra unidad, testimonio del nombre cristiano, por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve, oh Reina. Amén. 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 En el valle de lágrimas, óyenos tú, abogada nuestra, vuelve a nosotros, besos tus ojos, misericordiosos. Y después de este destierro, pues damos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, ójo y mente. Oh pía, oh dulce Virgen María, no ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos Padre de misericordia que has puesto a estos pueblos tuyos Bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe Madre de tu Hijo Concédenos por su intercesión Profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América Por caminos de justicia y de paz Por Jesucristo nuestro Señor Amén El auxilio divino permanezca siempre con nosotros Amén 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 Amén. 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 Que te bendiga a tu Santo Señor y que proclame en tu gloria. Aleluya. Aleluya. Aleluya, que bendiga tu santo Señor, y que proclame tu gloria. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, que bendiga tu santo Señor, y que proclame tu gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Ahora ya vengo que su nombre sublime, y su magnificencia llena el orden de la tierra. Aleluya, que bendiga tu santo Señor, y que proclame tu gloria. Aleluya, aleluya. 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Arabada ya ven desde el alto del cielo! ¡Arabando por siempre desde el profundo abismo! ¡Que te bendiga en tu santo Señor y te proclame en tu gloria! ¡Aleluya! ¡Aleluya! En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La paz, la caridad y la fe De parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes Bienvenidos sean todos mis amados hermanos y hermanas A esta tierra santa del Tepeyac Donde está siempre la Señora del Cielo, nuestra Morenita Dispuesta a llevarnos a su Hijo amado Jesucristo A decirnos una y otra vez desde este santo lugar Hagan lo que mi Hijo les pida, hagan lo que mi Hijo les diga Vamos a ofrecer esta Eucaristía como todos los días Por los bienhechores vivos y difuntos De nuestra Basílica y del Cabildo Especialmente vamos a dar gracias al Señor Por Ricardo Valdés Zamora Familia Valdés García Y Zamorano Guerrero Agradecidos con la Santísima Virgen Quien vienen hoy a presentar su ofrenda Vamos a disponernos a celebrar estos sagrados misterios Reconociendo con humildad y con sencillez nuestros pecados Digamos juntos Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor de piedad Señor de piedad Cristo de piedad Cristo de piedad Cristo de piedad Señor de piedad Señor de piedad Oremos Dios nuestro que iluminaste a los pueblos eslavos por medio de los santos hermanos y dilo y metodio concede que comprendamos de corazón las palabras de tu doctrina y que formemos un pueblo unido en la fe verdadera y en su recta profesión por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Del libro del Génesis En aquel día dijo el Señor Dios No es bueno que el hombre esté solo Voy a hacerle a alguien como él para que lo ayude Entonces el Señor Dios formó de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo y los llevó ante Adán para que les pusiera nombre y así todo ser viviente tuviera el nombre puesto por Adán Así pues Adán les puso nombre a todos los animales domésticos a los pájaros del cielo y a las bestias del campo pero no hubo ningún ser semejante a Adán para ayudarlo Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño y mientras dormía le sacó una costilla y cerró la carne sobre el lugar vacío y de la costilla que le había sacado al hombre Dios formó una mujer Se la llevó al hombre Y este exclamó Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne Esta será llamada mujer Porque ha sido formada del hombre Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Y será a los dos una sola cosa Por entonces los dos estaban desnudos El hombre y su mujer Pero no sentían vergüenza por ello Palabra de Dios Te alabamos Señor Dichoso el que teme al Señor Dichoso el que teme al Señor Dichoso el que teme al Señor Y sigue sus caminos Comerá del fruto de su trabajo Será dichoso Le irá bien Dichoso el que teme al Señor 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 Que el Señor te bendiga desde Sion Que veas la prosperidad de Jerusalén Todos los días de tu vida Dichoso el que teme al Señor Dichoso el que teme al Señor Aleluya, 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 Aleluya. Acepten docilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes Y es capaz de salvarlos El Señor está en tu corazón y en tus labios Para que diga y competentemente proclames el Evangelio En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Aleluya, 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 Aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Jesús salió de Genesaret Y se fue a la región donde se encuentra Tiro Entró en su casa, en una casa Entró en una casa Pues no quería que nadie se enterara de que estaba ahí Pero no pudo pasar inadvertido Una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu impuro Se enteró enseguida, fue a buscarlo y se postró a sus pies Cuando aquella mujer, una siria, de fenicia y pagana Le rogaba a Jesús que le sacara el demonio a su hija Él le respondió Deja que coman primero los hijos No está bien quitarles el pan a los hijos Para echárselo a los perritos La mujer le replicó Sí, Señor Pero también es cierto que los perritos Debajo de la mesa Comen las migajas que tiran los niños Entonces Jesús le contestó Anda, vete Por eso que has dicho El demonio ha salido ya de tu hija Al llegar a su casa La mujer encontró a su hija Recostada en la cama Y ya el demonio había salido de ella Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Por las palabras del Santo Evangelio Sean borrados nuestros pecados Mis amados hermanos y hermanas Hoy Jesús en el Evangelio proclama en tierras paganas Que el pan de los hijos Se ha de dar también a aquellos que los judíos llamaban perros La universalidad de la misión mesiánica Es uno de los temas de reflexión Que nos propone el Evangelio que hoy nos presenta la liturgia Dios quiere que todos los hombres se salven Y lleguen al conocimiento de la verdad Absolutamente nadie está excluido de la salvación Miren la reacción De xenofobia y de racismo Propias un día Como hemos visto de algunos miembros del pueblo judío Y presentes también en ocasiones En nuestras comunidades de hoy En nuestro mundo de hoy Son contrarias al ideal de la fraternidad Universal Proclamada E instaurada por Cristo Los forasteros No son los otros Sino que todos y cada uno de nosotros Somos peregrinos en la tierra Vamos de camino hacia la tierra prometida Hacia una tierra y un cielo nuevo Venir de peregrinos A esta casita sagrada Donde nuestra muchachita y celestial Señora Santa María de Guadalupe Nos entrega Al arragadísimo Dios Por quien se vive Al que es camino Verdad Y vida Nos hace tomar conciencia De esta realidad Todos Somos peregrinos Extranjeros Si nosotros hemos sido bien acogidos Gratuitamente por Dios Gratuitamente también tendremos que acoger A los demás Una muestra de lo que acabamos de expresarnos Lo presenta El encuentro entre Jesús Y aquella mujer cananea El mensaje mis amados hermanos Es muy claro Para nuestra comunidad Para aquella comunidad Donde era muy vivo El exclusivismo judío Como si los receptores De la fe y de la salvación Fueran solamente Los miembros del pueblo de Israel Por eso para educar A su comunidad Nos recuerden el texto de hoy Que Jesús Atendió a aquella mujer No judía E hizo de ella El máximo eloquio Que puede hacerse De una persona creyente Mujer Que grande es tu fe La fe de aquella mujer pagana Se contrapone A la incredulidad mayoritaria Del pueblo de Israel A la vez que se nos propone Un modelo de oración Perseverante Aquella mujer Va a buscar a Jesús Lo encuentra Y se postra a sus pies Mis amados hermanos Como a esta mujer En nuestras vidas Seguramente habrá momentos En que parece que Dios No nos oye Y que inclusive se niega Y nos desprecia No hermanos Perseveremos Mantengámonos firmes En nuestra oración No desfallezcamos No desfallezcamos Aunque en principio Puede parecer En el diálogo Entre Jesús Y la mujer Hasta llegar A su desenlace Que Jesús También piensa Como los judíos De su tiempo Que solo Me han enviado A las ovejas Descarriadas De Israel Y que el pan De los hijos No es para echarlo A los perros Nombre con lo que Los judíos Denominaban A los paganos Lo cierto Mis hermanos Lo cierto Es que Jesús Solamente estaba Probando la fe De aquella mujer De una mujer Que perseveró En su oración De petición Porque no pedía Nada para ella Sino solamente Para su hija Atiende a mi hija Libérala Está poseída Del demonio Y aquella mujer Persevera En la oración Y es que Una oración Humilde Y confiada Una oración Perseverante Venga De donde venga Y enraizada En la gratuidad De la fe Y de los dones De Dios Obtiene siempre Su recompensa Mis amados hermanos Miren Dios No hace acepción De personas Sino que mira La fe De cada uno Y esta es La lección Que Marcos Quiere transmitir A su comunidad Y a todos Nosotros Nosotros Todavía Tenemos que Aprender mucho A orar Sin desfallecer A orar Con humildad Y con confianza Cuando nos Quejamos Frecuentemente Del silencio De Dios Y dejamos Fácilmente De insistir Mis amados hermanos No será Porque solamente Pedimos Para nosotros Pensando en el fondo Que tenemos Derecho a conseguir Todo O porque pedimos Aquello que no nos Conviene Según los designios De Dios Pidamos Pidamos Para los demás Como la mujer Cananea Pedía Para su hija Y seremos Escuchados Aunque solo Sea para Obtener el impulso Necesario Para hacer Nosotros Lo que esté A nuestro alcance Y a propósito Del día Del día Del amor Y de la amistad Oremos Mis hermanos Oremos Por nuestros Amigos Más que Poner los ojos En San Antonio De Padua Para conseguir Pareja O poner Sus ojos En San Valentín Para flechar Los corazones De las personas Hermanos Los invito A que a la luz De la fe Y de la palabra De Dios A la luz De la sabiduría Del pueblo De Israel Meditemos Leamos Detenidamente Nuestra Biblia El libro Del Siracide Siracide O eclesiástico En el capítulo Sexto Versos Del 5 Al 17 Ahí El Siracide Nos entrega Un pequeño Tratado Sobre La amistad ¿Cómo Se consiguen Amigos? ¿Quién Es el verdadero Amigo? ¿Cómo Hay que Tratarlos? Ojalá Que vayamos A este texto Sagrado Es un canto De sentido Común Y de experiencia Al amigo Se le conoce Dice el texto Sagrado En las pruebas Porque en tiempos Del Siracide Y ahora Hay amigos Que acompañan A la mesa Y no aparecen A la hora De la desgracia Cuando te va bien Están contigo Cuando te va mal Huyen Huyen De ti Por eso Los amigos nuevos Hay que recibirlos Con cautela Son los amigos Antiguos Los fieles Los que permanecen En todas las circunstancias Los que realmente Cuentan En todo momento Particularmente En los momentos Difíciles Por los que pasemos Pero también Mis amados hermanos Aquí entra La fe Un amigo Fiel No tiene Precio El que teme A Dios Dice Siracide Lo alcanza Y su Amigo Será como él Cuando los amigos Comparten también Su fe en Dios Los lazos Son más sólidos Son más Profundos La amistad Mis hermanos Es una de las mejores Riquezas humanas Un amigo fiel Dice Siracide Es refugio Sólido El que lo encuentra El que lo encuentra Ha encontrado un tesoro Un amigo fiel Y sincero Es un verdadero tesoro Es una medicina Para nuestros males El camino Se nos hace Mucho más fácil Cuando lo podemos Compartir Eso pasa En la vida social En la vida familiar En la vida religiosa En el apostolado Y en los grupos Sacerdotales En un mundo En que cada uno Va por su cuenta El saber ser amigos Saliendo un poco De sí mismos Para buscar el bien Del otro Es un valor Que no tiene presión Mis amados hermanos Y hermanas Si Tenemos que ser Universales Como hoy nos lo pide El Señor En el texto Del evangelio Que hemos escuchado Saludar a todos Aceptar a todos Tener tiempo E interesarnos Por todos Pero eso Se conjuga Perfectamente Con la amistad Con unas personas Concretas Generalmente Pocas Como Jesús Que atendía A todos Que envió A predicar A 72 discípulos Y luego Eligió A 12 Y a un De esos 12 Tenía especial Amistad Con tres Pedro Santiago Y Juan Le gustaba A Jesús Refugiarse Cuando pasaba Cerca En sus Viajes En la familia De Betania Con Marta María Y Lázaro Jesús Mis amados Hermanos Jesús Por amor A nosotros Se atrevió A arriesgarlo Todo Afirmando Que la amistad No es verdadera amistad Si no se es capaz De morir Por aquellos Que amamos Nadie Tiene mayor amor A sus amigos Que aquel Que se entrega Por ellos Que se ofrenda A ellos Contemplemos Amados hermanos La amistad De Jesús Tan desinteresada Que llega Hasta la total Renuncia De sí mismo Habiendo amado A los suyos Que estaban En el mundo Los amó Hasta el extremo Los amó Hasta el final Deberíamos Saber Ser también Nosotros Buenos amigos Siguen Válidos Los consejos De entonces Una voz suave Aumenta Los amigos Unos labios Amables Aumentan Los saludos ¿Quién quiere Estar al lado De uno Que no sabe Más que criticar Que no sabe Más que protestar Que no sabe Más que quejarse O que siempre Quiere tener La razón Y sólo Sabe hablar De sí mismo O que no sabe Guardar los secretos Mis amados hermanos Pongamos a nuestros Amigos En el hueco De las manos En el cruce De los brazos En los pliegos Del manto Estrellado De esta niña Hermosa Santa María De Guadalupe Además Deberíamos De preguntarnos En la línea Del ciracide Somos amigos Sólo para los Que triunfan O también Para los que Han caído En desgracia Y necesitan Ayuda Ojalá Que hagamos Una lista Que revisemos Un poquito Nuestra vida En este sentido De nuestra relación Humana De amistad ¿Cuántas veces Se oye La queja De que Un deportista O un político O una persona Que está En la cresta De la ola Se ve rodeada De amigos Pero cuando Cambia su situación Se quedan Solos Somos nosotros Amigos De esa clase O de los que Permanecen fieles También En la hora De la desgracia En la hora De la necesidad Pensemos Reflexionemos Meditemos En la palabra Que el Señor Hoy nos regala En este día Amén Amén Oremos a Dios Que conoce Nuestras necesidades Y desea Que acudamos A Él Después de cada Petición Digamos Que el Hijo Amado de María Interceda por nosotros. Que el Hijo amado de María interceda por nosotros. Para que el Señor derrame su espíritu sobre los ministros de la iglesia y santifique a los religiosos, oremos. Que el Hijo amado de María interceda por nosotros. Para que desaparezca el odio en el mundo y haya concordia entre las naciones, oremos. Que el Hijo amado de María interceda por nosotros. Para que los pecadores se conviertan y los enfermos recuperen la salud, oremos. Que el Hijo amado de María interceda por nosotros. Para que Dios aleje de nosotros todo mal, oremos. Que el Hijo amado de María interceda por nosotros. Para que durante el día de hoy nos esforcemos por sembrar unión donde hay discordia y amor donde reine el odio, oremos. Que el Hijo amado de María interceda por nosotros. Para que Dios bendiga los países eslavos en los que Cirilo y Metodio anunciaron la fe y proteja a Grecia, su patria, oremos. Que el Hijo amado de María interceda por nosotros. Nos unimos a la acción de gracias a la Santísima Virgen Santa María de Guadalupe, a Ricardo Valdés Zamora y a las familias Valdés García y Zamora Guerrero, oremos. Zamorano Guerrero, oremos. Que el Hijo amado de María interceda por nosotros. Muéstrate propicio con tus hijos, Señor, y multiplica sobre ellos los dones de tu gracia, para que alcance los bienes que te han pedido, y perseveren fielmente en tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Todo lo poco que soy, yo te ofrezco, todo el vacío que soy, yo te ofrezco, todo el tiempo que perdí, y yo te desecho, yo te ofrezco, todo el tiempo que perdí, yo te ofrezco, todo el amor que vence, por miedo y noiam, todo lo que pude ser, mi pena es que yo tu hijo, Lo que yo pude salvar y se ha perdido, lo hongo en tus manos inmensas pidiendo perdón. La sonrisa que dejé, la que sufría, la mano que no tendía, que lloraba, la placer de amor que no dijo mi lengua. Los besos que yo dejé, se me murieron, todo el amor que manché por mi egoísmo, todo lo que pude ser y que no he sido. Lo que yo pude salvar y se ha perdido, lo hongo en tus manos inmensas pidiendo perdón. Todo el vacío que soy, yo te lo ofrezco. La vamos a ver, es un paz que yo limpio de todos mis pecados. Buscando gloria sin ti, yo te lo ofrezco. Todo el amor que manché por mi egoísmo, todo lo que pude ser y que no he sido. Lo que yo pude salvar y se ha perdido, lo hongo en tus manos inmensas pidiendo perdón. Oren hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira Señor los dones que te presentamos a tu divina majestad en la conmemoración de los santos idilo y metodio y concede que se conviertan en el signo de la humanidad nueva, reconciliada contigo en el amor por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, lo debemos levantado hacia el Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios, Jesús lo innecesario. En verdad es justo y necesario en su deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque con la vida de tus santos enriqueces a tu iglesia, conformas siempre nuevas de admirable santidad, y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros. Y también porque su ejemplo e insignia nos impulsa y su piadosa intercesión nos ayuda a colaborar en el plan divino de la salvación. Por eso ahora nosotros llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y santos cantando. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, Jesús que nos está en el cielo y la tierra de tu gloria, gozada en el cielo, bendita que viene el nombre del Señor, gozada en el cielo, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, que estaré entregado por ustedes. del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. hagan esto en conmemoración mía. mis hermanos, este es el sacramento de nuestra fe, así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo, que ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, los Santos Cirilo y Metodio, patronos de Europa, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Corre Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén, amén. Llenos de alegría, llenos de gozo porque el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en sus días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor sea siempre con ustedes y con tu Espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Hasta el buen día. Gracias. La paz a con el Señor. Justamente Dios te bendiga. Felicidades. Felicidades. Querido diácono. Felicidades. 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 ¡Gracias por ver el video! Mis hermanos, este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso, los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¡Gracias! 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 Porque tú eres amor, y una nube derrama en mi mente su tul de dolor, su tul de dolor. ¡Gracias! 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 del banquete eterno en esta fiesta de los santos Cirilo y Metodio concédenos benigno que la muchedumbre de tus hijos perseverando en la misma fe edifiquen unánimes el reino de justicia y de paz por Jesucristo nuestro Señor en seguida haremos la procesión con el Santísimo Sacramento hacia su capilla ojalá que cuando pase donde están ustedes los que puedan hacerlo arrodíllense adoren este gran sacramento de amor bendigan al mejor de los amigos al amor de los amores Jesucristo nuestro Señor que ha tenido el detalle de quedárselos en la humildad y en la sencillez del pan para llenarnos de su mismo espíritu ¡Gracias! 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 que mi alma sea tu morada, amantísimo Dios mío, amantísimo Dios mío. Mi Jesús sacramentado, yo te adoro y te bendigo, porque oculto en el Sanctario has querido estar conmigo. Has querido estar conmigo. Amén. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que en peredo quiera triunfante su ley. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. Mexicanos un Padre tenemos, que nos dio de la patria la unión. Ay, Padre, gozosos cantemos, empuñando con fe su perdón. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey. Que en peredo quiera triunfante su ley. Que en peredo quiera triunfante su ley. Viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey. La Patria se... La Patria se... Meadel. Sonido. ¡Gracias!